No, tú no, estos cabrones, si no te caben, no te lo metas, cabrón. No hay chile que te embone, cabrón. Vamos a ver, ahora sí la última, ya están listos. ¿Quién va a ganar, el uno o el dos? ¡Pero! ¿Quién es más pendejo, el uno o el dos? ¡Pero! Un saludo para ellos. Un saludo para ellos. Madre, ya ni chiblar puede. ¿Cómo hay gente tan? ¡Pendeja! ¡Pónganse chingones, chingada! Vamos a ver, el pinche Harry Potter tiene la culpa, los apendejo. Con su cosaco que en ciega, no manches. Esa chingadera en ciega. Vamos a ver. Y apendeja aparte. La última, la última, ya están listos. ¿Quién va a ganar, el uno o el dos? ¡No! ¿Quién está más guapo, los del uno o los del dos? ¡No! ¿Quién está más pinche feo? ¡El dos! ¡El payaso, desapendejense! Por eso me maquillo, chingada. ¡Ah, chingada! De veras. Les digo que se apendejan bien feo. Vamos, ahora sí, ¿ya están listos? La otra va a estar más difícil, ¿eh? ¿Quién es el más pinche? Sí, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! para que el madre está moviendo bueno, van a ganar ya se los voy a soplar el que escriba Iner Iner gana música maestro ¿Quién ganaba? ¡Adiós! ya, ya sé ahora sí de nuevo, sácamela vamos a ver ahora sí, van a ganar pónganse abusados otro más difícil, ¿eh? ¿ya están listos? alguien que escriba la palabra con la letra E música maestro 10, 9 está chida, ¿verdad? si se saben, es a callar o sea, cantarla a todos, ¿sales? si no mames, para que las ojo a tictocabrones ¿sales? pero tú le repites la misma mamada ya, ya, te lo hago maestro a cuenta de tres ves al que no cante la canción del moco ¿sales? ¿ya están listos? espérate ay, qué rico vamos a ver a cuenta de tres mira, ya se te paró vamos a ver a cuenta mira, compadre que me la enseñe que no la enseñe no, porque la gente le va a ver mejor me siento ay, qué rico ahí está bien chiquito no manches ni cosquillas no hice nada más ahora sí ya está listo el beso beso el que no cante la del moco ¿sales? una y luego la de la otra ¿qué? la de amor adiós a cuenta de tres ¿quién va a ganar? ¿el equipo dos o el uno? ¿sale? ¿lo escuché? ¡el uno! no, 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 no no, no, no te lo presto sí a ver, habla ya te chingaste te lo presto pero sí hablas es que les gusta hablar por micrófono al cabrón vamos a ver ahora sí ¿ya están listos? bueno son payasos no pentejo no mames vamos a ver vamos a ver ahora sí el que cante más chido la televisión se lleva una dos tres y dice así un moco no recono 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 está chingón está chingón déjenos aplausos para todos ustedes chingón adiós amor ahora ¿qué creen? ¿qué? tengan sus papelitos porque así se me han pedido el chingo ¿qué? un beso del payaso ya no te cabrón te digo que soy payaso no pendejo vamos a ver ahora sí vamos a ver ahora sí ¿qué creen? ¿qué? este vamos a contar una canción chingona al festejado el que no cante no me ayude le doy un beso chingón ¿sabes? no más chida la de adiós amor a cuenta detrás de este lado arriba las manos y vamos a cantar besos el que no cante ¿están listos? una dos tres súbele maestro la 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 la